Hay campaña en Chivas de Almeida, de toda la directiva, para ponerlo en selección. No sé si temprano o tarde, pero para ponerlo. A ver, Jorge, ¿cambiarías a Almeida por Osorio en selección mexicana? Por supuesto que no. Con respeto para el entrenador del Guadalajara, ¿qué credenciales tienes para dirigir al tricolor? ¿Una Supercopa? ¿Una Copa MX? Tomamos las cosas con calma, es un buen entrenador, está haciendo su trabajo. Juan Carlos Osorio me parece que tiene más trayectoria y no sé por qué ese afán de desestabilizar un proceso que en cuanto a números, al menos en el eliminatorio de CONCACAF, entregó ya resultados. La temporada pasada, en la jornada once, tenía un solo triunfo. Uno, de la jornada once del torneo pasado a esta, ya ha sido candidato a dirigir a Argentina y ahora candidato a dirigir a la selección mexicana. Entiendo esto de que en México reina el tema del técnico de moda, pero un 3 a 0 contra el América no creo que sea argumento suficiente como para llegar de ninguna manera. Juan Carlos Osorio tiene que seguir y si llegara a salir, Almeida ni siquiera tendría que aparecer en la lista de posibles candidatos. Ni Osorio es tan malo como lo vimos en el último partido, ni Almeida es tan bueno como lo vimos en el partido contra las Chivas con ese 3 a 0. No podríamos decir que está en un momento ni siquiera para ser candidato a la selección nacional, Almeida. Y me parece que Osorio tiene que tener esta garantía de seguir un poco. Si apostaste por ese proceso, se supone que es un técnico al que estudiaste. Es cierto que los resultados y que el sistema de juego no ha sido el más convincente, pero ni siquiera haría la pregunta. Creo que está lejos Almeida de la selección nacional. Y solamente anotar, tal vez la campaña viene de la directiva, porque si a Matías le preguntaron y dijo, necesitamos darle paz al técnico y que nadie busque. Pero esos son los directivos que después mantienen procesos o acaban con procesos de selección, no nada más en los clubes, en la propia selección, Alex. Eso es lo preocupante. Que tienen voz, voto y peso. Sí, se aplaude lo de Almeida. Preocupa que alguien tenga siquiera la idea o la empiece a concebir en estos momentos. Ahora, cuando le preguntaron a Luis, Matías, ¿te gustaría dirigir a la selección mexicana? Tuve una gran oportunidad y no la aprovechó para decir yo, ¿por qué? Pero es que él confía en mexicanos más que los mexicanos. Él confía en mexicanos más que los mexicanos. Él es inteligente, sabe lo que está diciendo. Gracias, señores. Fútbol Picante Express.